Bienvenidos a Somos Teatro Monólogos. Nuestra invitada de hoy es actriz docente y licenciada en psicología. Ha hecho cine y teatro una actriz ideal para la comedia dramática. Es actor y director, con una extensa trayectoria tanto en cine, en teatro como en televisión. Tengo el inmenso placer de presentarles a Rolly Serrano, en acción. María Oneto, en acción. A Carolina Papaleo, en acción. Deje que le prepare manjares, comidas que jamás su paladar ha podido probar. No toque nada, no lave, soy su cierva. Ah, ¿se acuerdan de esto, no? No, si no empiecen a sacar la cédula porque no me van a decir que yo sola conozco estos disques. Mira cómo te... Aldón Pirulero, sí. Mi corazón escribiría una postera carta. De pronto se me apareció este. Se presentó como el ministro lingera del Parque Thais. Vení, vení, vení. Ojo marrón, flequillo negro. Voy a ser mi propia clara. Muchísimas gracias por haber venido y por este monólogo maravilloso. Contame de dónde sentís que cumplís una función social y que estás dando algo. Cuando dirigí por venir, dije, yo no me subo más arriba del escenario. Yo me quedo acá. ¿Te fascinaste con la dirección? No, me fasciné con la dirección. Hacer la construcción de cada uno de los actores, del personaje. No, yo dije, yo no me subo. ¿Qué de hacer esa pavada y arriba? Te quiero regalar a Ravalera y otros unipersonales de Mónica Cabrera. ¡Ay, me encanta, Mónica! Sí, genial. Ah, mira, justo unipersonales. Perfecto. Historias del actor de Jorge Dubati, por haber venido al programa. ¡Ay, me encanta! Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Me quedó corto el programa. Me despido de ustedes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!